Yo soy técnico electrónico y vendo equipos de televisión para el país y le vendí los transmisores a Canal 14 hace 11 años. Hicimos la primera instalación en el estudio original y hoy estamos haciendo una reinstalación en los estudios propios recién construidos. Don Carlos, es importante este proceso por la señal OHF, no es algo tan sencillo porque tiene que haber muchísima coordinación también con el tema de las órdenes que están en el CERN. Sí, es correcto. El enlace que es la antena parabólica, que ustedes van a ver las tomas, se debe ajustar y obtener la máxima señal recibida en el Cerro de la Muerte. Eso es un proceso delicado porque todos los equipos deben después sujetarse bien para evitar que se muevan y perder la señal del enlace. Don Carlos, usted que está trabajando en esto, ¿qué opina que un medio como Canal 14 ahora tiene sus propias instalaciones? Usted instaló este transmisor, como decía, hace 11 años, pero viene nuevamente a seguir como parte de este proceso de crecimiento. Es de orgullo para todos los vecinos de la zona sur del país porque es un medio propio que le genera identidad y vela por el interés particular de la zona sur del país.